Hace unas semanas, Sandra Echeverría confesó que estaba en proceso de divorcio de Leonardo de los Agnes, con quien estuvo casada por 11 años y tienen un hijo. La actriz abrió su corazón y dio a conocer lo difícil que resultaba esta separación, así como los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta decisión. En realidad, estoy tratando de mantenerlo muy para nosotros, porque es un tema realmente muy personal. Estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, comentó a finales de noviembre. Durante este tiempo, el cantante había evitado hablar del tema, incluso se alejaba de la prensa cuando acudía a eventos públicos. Ahora, habla por primera vez sobre esta situación familiar, la cual, si bien la considera complicada, debe lidiar con ella. Me separé con un divorcio este año. Sandra lo platicó con mucha elocuencia en todos lados y es una nueva etapa personal para mí. Mencionó los Agnes al programa mexicano de televisión Peloteando desde Catar. Es una nueva oportunidad para crecer, sobre todo cuando lo haces con amor y cuando hay niños de por medio. Aunque es difícil, es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, aunque en el momento duela. Sabes en el fondo que en el futuro todo va a estar mucho mejor. Leonardo de los Agnes había estado casado en una primera ocasión durante seis años con Gabriela Cuevas. Ambos procrearon dos hijos, Bruno y Alexis. Con Sandra Echeverría, tiene un niño más de nombre Andrés. Ambos famosos han asegurado que la ruptura se dio en los mejores términos y cada quien seguirá con su vida.